¿Qué tarde era de esta tarde? Que se envolvió en tu cintura Los labios aún me arden Fue una tarde de locura Gozamos de amores nuevos, de caricias repetidas Nuestras pieles dialogaron, son tardes Son tardes que no se olvidan Mordí tu cara de niño y tú la espalda me besaste Mientras la lluvia caía, cuántas veces me abrazaste Me apretaste en tu regazo mientras la tarde moría Temblaste mucho en mis brazos diciendo que me querías Ay... Y el tiempo se fue volando Y mañana Bueno Mañana será otra tarde Pero aunque me esté muriendo Yo seguiré repitiendo ¿Qué tarde? La de esta tarde La de esta tarde